Y nos vamos de rumba con la silicona ¡Sáquela, sáquela, Daniel! Ahora lo que está de moda son estas operaciones en las que cambian de talla, de brasiel o de calzones se sienten muy inconformes o muy desilusionadas que las tienen muy chiquitas, placidas o descolgadas que las tienen muy chiquitas, placidas o descolgadas El día es en que llega la famosa cirugía son todas muertas de miedo, son todas confundidas pero no tienen de otra, el cañazo hay que aguantar porque vieron mucha lora que se iban a operar porque vieron mucha lora que se iban a operar ¡La silicona, la silicona! ¡Levántate hacia adelante! ¡La silicona, la silicona! ¡Les pone todo más grande! ¡La silicona, la silicona! ¡Levántate hacia adelante! ¡Levántate hacia adelante! ¡La silicona, la silicona! ¡Les pone todo más grande! ¡Oíste, hombre! ¡Y es que eso te pasó a vos! ¡Para qué le digo que no, sí, sí, pues, ¿dónde? ¡Ay, Hernán Betancur! ¡Resente de un marrano! ¡Tranquilita, mija, que por allá vemos mucho! El que chupa es el marido, que es el que ha invertido ahora no le dan nada, solo mirará podido porque lo cogió de marrano y lo puso de huevón para que costeara toda la famosa operación para que costeara toda la famosa operación Le dice, esté ese quieto, me daña la silicona y como soy tan de malas, esa vaina se me incona ¡Ay, qué cosa tan berraca! ¡Ya no quiere ni comer! ¿Por qué de pronto se engordan y se les brota el bucho otra vez? ¡Por qué de pronto se engordan y se les brota el bucho otra vez! La silicona, la silicona, levanta hasta hacia adelante La silicona, la silicona, les pone todo más grande La silicona, la silicona, levanta hasta hacia adelante La silicona, la silicona, les pone todo más grande ¿Por qué? ¡Gracias!